Hola amigos gamers de Youtube, ¿Cómo están? Espero que muy bien XD, aquí les traigo lo que les había prometido, el especial de navidad de mi fanfic de Sonic en el mundo de Senran Kagura, espero que les guste, y antes de comenzar les quería decir que se suscriban al canal de un amigo llamado Black Bardock, ya que el fue el que me ayudó a escribir el especial de navidad. de este fanfic, también el está comenzando a hacer fanfics, les dejaré el link de su canal al igual que el de otros amigos en la descripción de este video. Bueno una vez dicho todo esto, comencemos con este especial de navidad suculento. Sonic estaría caminando por la ciudad viendo que toda la ciudad estaba decorada con adornos y Sonic diría, porque toda la ciudad está decorada, en eso Sonic se diría, iré a ver las chicas a ver que hacen, así Sonic saldría corriendo a una gran velocidad en directo. Después este llegaría al lugar y abriría la puerta para entrar, pero cuando entro vio que todo el lugar estaba decorado, en eso Asuka, Ikaruga, Katsuragi, Yagyu y Ibarri le dicen a Sonic, feliz navidad Sonic. Sonic diría confundido, navique, las chicas se sorprendieron y Asuka diría, ya sabes Sonic, navidad el día de armonía y paz el día en que Santa Claus viene y nos deja regalos. Sonic confundido diría, Santa quien, y Ibarri le diría, Santa Claus un tipo de barba traje rojo y rechoncho que dice jojojo, y Sonic diría cuénteme más, pasaría una hora, Sonic diría, vaya así que eso es navidad. Las chicas se sentiría con la cabeza en afirmación, y Sonic diría, suerte con sus cosas de navidad, iré a caminar un rato, Ibarri le dice, si pero vuelve para la escena de medianoche, y Sonic le responde, si y se va del lugar Sonic. Sonic, seguía pensando en que les va a dar a sus amigas para navidad, pero ve que estaban asaltando un banco y decidió ayudar, en eso Sonic detiene a uno de los ladrones, pero uno le dispara en el brazo, pero Sonic lo esquiva con mucha facilidad, y aparece detrás de él usando su velocidad y lo bloquea de un golpe, en eso las personas del banco le agradecería a Sonic y le darían, como recompensa dos bolsas con mucho dinero, y Sonic les diría, muchas gracias y feliz navidad. En eso Sonic va a un centro comercial a comprarle regalos a las chicas, pero lo que no sabía Sonic, es que un duende está robando la navidad, Sonic compraría un traje de Santa para darle una sorpresa a las chicas, con las chicas ellas ya habían terminado de decorar el árbol la casa y de hacer la comida, ellas se estarían alistando para la navidad, y en eso llega Sonic y dice, Jojojo feliz navidad chicas, las chicas verían a Sonic disfrazado de Santa, en eso alguien toca la puerta, Sonic va a ver, pero en eso de un duende ataca a Sonic, las chicas van a ayudar a Sonic, pero el duende usa sus poderes telequinéticos, arrojando a las chicas contra un muro dejándolas muy heridas, Sonic al ver eso diría, molesto maldito no te lo perdonaré. Y Sonic se transforma en Dark Sonic, el duende dice sorprendido, que te paso, te ves diferente, Sonic le dice fríamente, no te lo perdonaré por nada de este mundo, Sonic empezaría a caminar hacia, y el duende le dice, no te confíes solo que tu cabello cambió de color. El duende lanza esferas de energía dádole a Sonic creando una cortina de humo, el duende dice, nada ha cambiado, aunque el luzca diferente, sigue siendo un insecto, pero en eso Sonic sale de la cortina de humo, el duende golpea a Sonic, pero este detiene sus golpes con mucha facilidad, el duende trataría de zafarse, el duende asustado dice, ¿Quién diablos eres tú? Sonic le responde, solo soy un guerrero legendario que ha despertado por la ira, soy Sonic, el duende dijo, Sonic, y Sonic dice, estás preparado, en eso Sonic comenzaba a darle varios golpes al duende, que ya estaba siendo sometido por Sonic a lo que Sonic es y de mandar a volar al duende de una patada, el duende dice molesto, no puedo aceptarlo, yo soy el duende más poderoso, no permitiré que un maldito humano me gane solo para arruinar la navidad. Sonic dice, cuando dejaras de decir tonterías, en eso el duende estaba cargando una esfera de energía y dice, muere junto con este planeta, y Sonic dice, aquí el que morirá, serás tú. Y le lanza un poderoso Sonic Win, el duende y Sonic estaban haciendo un choque de energías, pero Sonic llevaba la ventaja, y Sonic dice, muere. No puede ser, dijo el duende mientras era desintegrado por el ataque de Sonic, y Sonic dice, esto se terminó, y Sonic volvería a la normalidad y estaría algo agitado, y eso va con las chicas y cura sus heridas con su habilidad Sonic al, y todas se despertarían. Y ahí va y dice, que paso, Sonic les dice, están bien chicas, y Asuka dice, pero que paso con el duende, y Sonic les cuenta todo a las chicas, y Katsuragi dice, menos mal que acabaste con él, mi Sonic, y las demás se pusieron celosas y Sonic dice, bueno hay que festejar, y las chicas se sentirían con la cabeza en afirmación en lo que dijo Sonic, así Sonic les darían sus regalos a las chicas y las chicas le darían un regalo a Sonic, y ellos comenzarían a festejar, así pasándoselas bien al igual que Sonic. Bueno amigos gamers de Youtube eso fue todo, espero que les haya gustado el especial de navidad, disculpen si fue corto, pero fue lo único que se me ocurrió para el especial, y aparte era el primer especial que hacía de uno de mis fanfics, y también aparte de que mi amigo Black Bardock me ayudó a escribirlo, pero bueno espero que les haya gustado y les deseo una feliz navidad y un feliz año nuevo a todos, y para el siguiente fanfic, les voy a traer la siguiente parte de la temporada 2 de To Dragon más Vampire, bueno ahora vamos con los saludos, saludos para, Bueno nos vemos en un próximo vídeo, hasta la próxima y feliz navidad a todos.